Estar siempre fashion es ser solidarios, es saber que el tiempo que vivimos nos invita a la empatía, a la solidaridad, a ayudar a las otras personas que nos necesitan. En primer lugar, tengo la disposición de ser solidario y en segundo lugar, busco a quién puedo acompañar en estos tiempos. ¿Cómo puedo hacerlo? Todos podemos lograrlo de diferentes maneras y eso fue precisamente lo que inspiró a Elizabeth Giraldo. Ella nos cuenta de qué va su propuesta de camisetas solidarias. Elizabeth, bienvenida. Hola, mi nombre es Elizabeth Giraldo, soy la dueña de la marca Agustina. Somos una marca de vestuario que busca acompañar el día a día de las mujeres, que buscan reflejar su amor propio y esencia. Esta oportunidad quiero brindarles un mensaje muy especial y es que hemos diseñado unas camisetas con mensajes de esperanza. Todo esto con el propósito muy lindo y muy especial de ayudar a la Fundación Cielo Abierto y a muchas familias de la Comuna 8. Así que te invitamos a que nos ayudes a ayudar. Hermosa combinación de palabras, querida Elizabeth, muchas gracias por tu inspiración, por tu ser solidario y por inspirarnos con camisetas que hablan de buena energía, de llenar el mundo, de soñadores, de llenarlo de flores. Pero además de que todos sepamos que cuando luzcamos una de tus camisetas, una de tus propuestas, que por demás tienen un precio muy accesible, vamos a estar apoyando a una fundación con un nombre tan especial como es Cielo Abierto. Sí, que todos podamos mirar a la ventana, mirar a nuestros balcones y entender que ese Cielo Abierto es de todos, especialmente en estos tiempos. Así sí y así no, mis queridos. Así sí a ser solidarios, a ayudar, a mirar dentro de nuestras posibilidades a qué emprendedor podemos apoyar en estos momentos. Así no a pensar que no tiene que ver con nosotros, que es un problema allá afuera, que solo me estoy cuidando yo. Así sí a una camiseta que tenga una inspiración positiva, a lucirla todos los días, porque te puedes poner una camiseta que tenga un mensaje con unas flores, que diga que eres un soñador, que digas que todo va a estar bien, que digas que el mundo es mejor contigo en él y trabajando por él. Entonces así sí a la solidaridad y así no a la indiferencia. Son ingredientes, son elementos, emociones y actitudes que hacen parte del día a día y nosotros decidimos si las abrazamos o las rechazamos. Entonces ojalá que la solidaridad a través de estas camisetas para la Fundación Cielo Abierto entren en nuestro ropero y entren en nuestro estilo. Porque nada mejor que contar esa historia. Cuando te pongas esa camiseta con tus jeans, con tu falda favorita, con un pantalón estampado, con unos shorts para quedarte en casa y te digan qué linda camiseta, tú vas a contar una historia. Inmediatamente vas a decir, pero miren, esto no es una simple camiseta, con ella estoy ayudando. Y les quiero compartir un referente que también sabe de diseño y de estilo combinado con la solidaridad. Ella es Maga Bazar, una marca de la emprendedora Cristina Monsalve, que en estos tiempos dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? El negocio se quedó quieto, pues ella no se quedó quieta. Cristina se inspiró en unas camisetas y en el detalle del arco iris, que en las paredes y en las fachadas de Italia y de España se acompañaron de la frase, todo va a estar bien. Sí, un arco iris, luz, inspiración y fantasía, se convirtió en un mensaje universal, en un mensaje que nos une durante los días de pandemia. Pues Cristina lo convirtió en tapabocas y en camisetas absolutamente bellas e inspiradoras, porque de eso se trata en estos días, de estar siempre fashion con lo que nos inspire, con lo que nos haga sentir mucho mejor. Ustedes pueden decidir si eso es una camiseta, una canción, un libro o una llamada a una persona especial. Porque estar siempre fashion es mantenernos en contacto con nuestro ser interior y con nuestros seres exteriores.